¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡GOKO! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Legenda Z! El día de hoy, Alejandro tiene una barba bien, bien, bien amplia. Sí, ya me la estoy dejando. Como el Lauer dijo que hasta Navidad, que Santa Claus me la va a pintar de blanco. Ok, eso me parece correcto. Sí, 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 sí. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo Xtreme Sea Awakened que tenemos disponible el día de hoy para usted. Llévelo, por favor. Así es. En esta increíble celebración que nos dio Dokkan. No es cierto. No se la creo. Sí, no, es pura mamada. Pero, este, pues es el Xtreme Sea Awakened de... Goten, güey. No, no, no. Es de Bu Han o los que quieran. O conocido realmente. Bu con la palabra a Gohan. Ajá, y a Picoro y a Goten. Tiene la ropita de Gohan. Es correcto. Tiene naricita. Correcto. Y bueno, es uno de los Xtreme Seas más esperados, de hecho, del juego. De los más, pero yo sigo esperando el de Golden Freezer. Sí, sí. ¿Por qué fue esperado? Porque muy en el inicio era la mejor carta. Está así como, no mames, hace medio millón y se cura. Y bueno, o sea, hace un chico. Wow, ¿no? Hace como tres años. Sí, sí, hace tres años. Entonces, es una carta como muy llamada, mínimo, por parte de la comunidad. Este, pero ya al fin tiene su Xtreme, ¿sí, muchachos? Entonces, este, pues vamos primero el Stage. O sea, número uno, nos dan 30 piedras. Sí. Eso está chido. Sí. ¿No? Por fin, más piedras. Sí. Este, número dos, pues nos dan Grand Kais. Correcto. ¿No? De Intel. ¿Qué hacen falta? Siempre hacen falta el de Grand Kais o de Grand Kais. Ajá. Número tres, pues nos dan las medallas necesarias para hacer el Xtreme Sea Wake. Es correcto. Fin de la historia. En este caso, este Stage se va a componer de, obviamente, 30. Lo pueden hacer para sacar estatuas aparte, pero van a querer llevar Potara. Yo tengo miles de millones, güey. Sí, sí, sí. Es para que quiero más Zeni. Sí. Pero van a querer llevar Potara en este caso, ¿no? Sí, Potara es importante. ¿Cuál fue tu equipo, Alejandro? Pues Potara. Tun, 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 tun. Este, mi equipo fue, bueno, Bellito, pues sí, ¿no? Bellito. Delido y del amigo, claro. Ajá, exacto. El intelecto. Este, súper Bellito de físico. Ajá. Kefla, que es una de las más importantes. Bellito Blue. ¿Qué Bellito Blue? El de Tech. No, el de Tech no existe. No, sí, sí existe, pero no. ¿El Strength? El Bellito Blue de Strength. Este, también me llevé a, 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 ay, se me fue. A Zamasu de Intelecto. Ok. Y al LR de Zamasu, que fue una estupidez porque, pues, tiene desventaja de tipo y no hace nada. Pero ese fue mi equipo. Ok, bueno. El serio Frank. Mi equipo estuvo, 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 hecho obviamente con Bellito LR, ¿no? El Intel, líder, líder amigo también. Claro. Este, súper Bellito, igual de físico. Ok. Bellito Blue de físico, que tengo Rainbow. Claro. Eh, Goku Black. Ok. De físico también. Parce de intensivos, ¿no? Que también tengo, este, Rainbow. No, es de... Kefla, obviamente. Sí, sí, sí. Y, este, Zamasu de Intel, que también tengo Rainbow. La verdad no es... Este, principalmente, pues, intenté que mi equipo de Potara fuera más físico para tener ventajas, ¿no? No meter un Tec por ahí. Sí, 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 no. No sé qué pedo, ¿no? Pero, este, pero bueno, es, no es difícil el Stage, la verdad. Eh, con los dos Bellitos LR se lo pueden llevar sin bronca. Si no tiene a Kefra, o si no, Kefla, perdón. O si no tienes a Goku Black, o cualquier Intel de Tec, digo, Tec de físico, carajo. Este... No sé qué está sucediendo en estos momentos. Con los dos LR sin bronca lo pueden, lo pueden acabar, ¿no? Y, eh, bueno, vamos a hablar un poquito del pasivo, ¿no? Y qué es lo que mejoró en esta carta. Bueno, primero vamos a hablar de, 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 de qué le subieron a su Lead Skill, ¿no? Porque le subieron, ahora ya es líder de Intel, ¿no? Key más 4. Siempre lo fue. Siempre lo fue, pero ahora es líder de Intel, Key más 4. HP Attack de Defensa a 100%. Correcto. Entonces es una gran opción para Clash, si es que lo llegan a sacar. Hace mucho no está en un banner, pero si lo llegan a tener o lo tienen... Hoy te lo pueden comprar con... Bueno, está en el banner este de, de los tickets y de... Correcto. Eh, y de si quieren usar piedras para ver si le sale este güey. Correcto. Y también está en la Baba Shop con monedas. Así es. 200 monedas, creo que nomás les... Sí, no, 150, 150. 150, no, bueno, pobrecito. Creo que pide 150, ¿no? O 200. 150 piedras. 150 justo. Y no tienen límite, entonces sí... Si les hicieron 8, así, sin bronca 8, pues no hay que... Échenle. Este, y bueno, un poquito su pasivo, eh, de Super Ataque, primero vamos a hablar de ese. Es causa daño inmenso, y nos movió en la cámara de mi perro, al parecer. Pero... Entonces vamos a estar un poquito volteados. Espérame. Ahí está. Ya estoy. Este, bueno, más allá de lo que mi perro hizo, este, causa daño inmenso. Inmenso, inmensísimo. Así se hace cabrón. Y baja el ataque y defensa de los enemigos, cosa que es una excelente opción para muchos equipos, porque muchos pasivos se activan actualmente con bajar ataque, ¿no? Sí, eso se activa ya que tienes de 14 a 15 en Super Ataque, muchachos. Correcto, correcto. Si lo dejan en 10, no aplica. Así es. Entonces es buen incremento, buen detalle del ataque y la defensa, la verdad. Y, bueno, su pasivo es muy parecido al de Cell de Tech, de hecho, que es ataque 17% y defensa 10% por cada orbe que toman, ¿ok? Y aparte, aparte, muchachos, pónganse vergas, cura 10,000 de HP por cada orbe, no importa cuál. Entonces, para eventos largos o si tienen un equipo de Extreme o lo que sea, y pues en Super Battle Road, por ejemplo, este cuate les puede curar, entonces pueden dejarle varias orbes, ¿no? Y así la vida. Y se recupera 15% de HP si ataca al final del turno. Entonces está súper bien, es un gran curador y aparte, curador de arte, ¿no? Es un gran curador. Es un healer acá. Pero aparte... Pero solamente es healer para los malos porque se lleva bien con ellos. Correcto. Correctísimo. Una buena opción, no tanto en links de ki, que ese es el pedo también de esta carta, pero una gran opción para los de ataque sería el kit bu de intelecto, por ejemplo. No, pues es... Pero no mames, no tiene aquí links con este, güey. Sí, güey. ¿Ya tiene? No, pues siempre ha tenido, pero... Pero bien bajo, güey. Bien pinches. Mucho de ataque, pero un poco de ki. Sí, no, nada. La bronca, ¿no? Yo lo tengo junto, si ninguno de los dos puede ser súper ataque. Me da chingazo madre. Sí, no, eso es un pedo. Déjame traigo a Bojack. Sí, de hecho. O al cel, que no tengo. Tendría un cel, lo pondría aquí. ¡Si tuviera uno! Correctísimo. Pero, la verdad, es una excelente opción, no solo para que pegue fuerte, más o menos en Rainbows, si mal no recuerdo, está pegando por 2.800.000, 2.700.000 con buenas orbes. Sí, está padre, ¿no? Pero la verdad, lo bueno es que cura, lo bueno es que aguanta bien los madrazos, baja ataque y defensa. Lo bueno es que nos recuerda ese momento en el que Bu absorbe a Gohan y gracias a eso, Veguete y Goku se fusionan en Vegito, en Despotara. Colectísimo. Un gran momento en el anime. Correcto. Y la verdad, Buhan ahí todo pendejo de, ¡ay, no, no puedo, yo soy el más fuerte! Y Vegito le parte la mano. Se lo convierte en dulce y se vuelve el dulce más fuerte del universo. Correcto. Ese fue el nombre del capítulo, me acuerdo perfecto. Correcto. Y bueno, un poquito... Y lo termina regresando. Porque no le puede pegar. Correcto. Y le digo, ¡no, no, 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 no! ¿Qué le pego, pincho mosca, güey? Y lo termina regresando para ampliar el rango, güey. Correctísimo. Pero, bueno, vamos a hablar un poquito de los equipos en donde podré entrar esta carta. Hablemos de los equipos. Yo creo que el mejor equipo que puede entrar es Transformations Boost. Es una Boost. Ah, no. ¿Qué? ¿Uno de Boost? ¿Puros Boost? Transformations Boost, su líder es Boo. Sí, Super Boo. Correcto. Entonces lo pueden meter con él. Ahí tiene buenos links, la verdad. Este, Kamehameha no sirve mucho, la verdad. Pero, bueno, está en esa categoría. No lo van a usar nunca ahí. Artificial Life Forms. O, ¿cómo lo traducirías tú? Artificial Life Forms. Sí. Las formas de vida artificiales. Ah, no, bilingüe, contrátenlo. Este, la verdad, ahí podrías ser algo útil. Y, bueno, Majin Buu Saga, obviamente. Ahí con Kid Buu sería buena opción, ¿no? Claro. O con Bellito para que se pelean ahí un rato. ¿No? Que solo tengan Furious Battle. Sí, estén así como, ¿qué pedo vas tú, puto? No, vas tú. Yo me recupero, pendejo. Tú pégale. Sí, correcto. Este, pero ahora, pues, inténtalo que Transformation Boost sea el líder, si no, Majin Buu Saga es una gran opción, ¿no? Sí, nosotros no tenemos el líder. Bueno, ya tenemos un nuevo líder, que es el increíble y maravilloso Freezer Segunda Forma, que, wow, de verdad, no nos hubieran dado una carta tan chingona. O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo le hacemos? Gracias, Bandai, gracias. Gracias, Dios. Pero, bueno. Pero en Japón ahorita hay cosas bien chidas, porque está el nuevo Gohan del futuro. Está muy chido. Y el nuevo Trunks del futuro. Este está muy chido. También Afrodita de Pisces en Sensei. En Sensei, ya, sí. Y luego Banjo-Bakazooie en Smash. Sí, güey, no mames. Por ahí quieren que juguemos Minecraft, no se juega Minecraft, güey. No tienes que saber jugar Minecraft. Ah. Literal, ¿quieres saber qué es jugar Minecraft? No sé, o sea, vi un capítulo de South Park donde les bloquean los episodios de sexual asesinations, de una manera así. Y entonces algo le ponen como un password de Minecraft. Sí. Entonces los papás toman clases de cómo jugar a Minecraft para poder desbloquear y poder ver la tele. Una mamada. Ajá. Básicamente Minecraft, por los que seguramente algunos de ustedes jugaron y a ti te lo llevas para niños rata. Básicamente es construir cosas y ya. O sea, ¿es como Sims? Sacas minerales, mejoras tus cosas, tienes armaduras y puedes como explorar. Es como el Sims. Básicamente es un sandbox. No sé si te ubicas que es un... Pues una caja de arena. Generalmente, pero... Ahí es donde jugaban Tommy y Lily. Puedes hacer lo que quieras en ese mundo. Y Philly. Y Carlitos. Ah, puedes hacer dragones. Puedes hacer... Pendejada y media tu casita y la pendejada. Pero güey, está la hueva. O sea, básicamente es jugar al arquitecto, güey. Ok. No vamos a jugar a Minecraft, chavos. Nada, no. Ok, ya tan solo de escucharlo me dio hueva. Correcto. Pero... Pero si quieren vernos jugar Smash... Sin pelo. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Sin pelo, muchachos. Pero bueno, muchachos... Él es muy bueno. Yo próximamente mejoraré. Va a mejorar. Sí, sí, sí. Y esto fue el Extreme Sea Awakened de... Espera, espera. Alárgalo, güey. Alárgalo. Necesitamos el video un poquito más largo. ¿Pero por qué, güey? Porque si no se va a ver rapidísimo todas las pantallas. Se vean rápido, güey. Ah, por cierto, hablando de eso... Este... Esta vez solamente van a ver del nivel 1 al nivel 20. Porque nos hemos dado cuenta, muchachos, que... No tiene caso de verte en el nivel 30. Porque aparte va en chinga. Entonces... No sirve de nada. Correcto. Entonces en este caso, güey, más en chinga. Pero... Pero bueno, muchachos, pues... Eso fue esto. Esta celebración. Nos falta contenido, ayuda. Díganos qué jugar. Sí, por el amor del señor. Digamos que quieren ver. Vamos a hacer próximamente lo que nos habían pedido para el evento este de Goku. El del Goku legendario. No mames, está bien cabrón. Sí. De Potara. De Potara. Y posiblemente algún otro equipo magalón que tengamos. Díganos ustedes qué equipo les gustaría ver. Y sin bronca lo podemos intentar. Ajá. Pero bueno... No en estos videos próximos, porque esto se graba todo el mismo día. Correcto. Pero próximamente... Correcto. Para la próxima semana podemos hablar de un equipo que ustedes quieran. Que no se a Potara, porque ya nos pusieron Potara, por favor. Así es. Ahora sí. Y... Bueno, muchachos. Adiós. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Sí. Díganos lo felices que son ustedes con este canal maravilloso de Lo Yendo Zeta. Y les mandamos muchos saludos a todos ustedes que nos ven diario. Así es. Y bueno, muchachos, como siempre. Como siempre, ¡Ahorren piedras! 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 ¡Ahorren piedras!